Me han dicho que hace unas cosas muy bonitas, que creo que es más artista que casi nadie. ¿Quién es? Una duende que hay por ahí. Una duendecilla muy bonita. La pila, mi hermana es pila. ¿Tu hermana pila? No, me han dicho que eres tú. Esa eres tú. ¿Tú eres Soleá? Sí. ¿Y qué haces tú, Soleá? ¿Qué haces tú? Yo canto, bailo... ¿Y de todo? ¿Y de todo? Y también está en el espectáculo, ¿no? Sí, ella además abre el espectáculo. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de disfrutar con lo que nos traéis esta tarde, ¿no? Sí, muchas ganas. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Pues a ver, cuando ustedes quieran. Para el lío. ¡Vámonos! ¡Adelante, vamos allá! ¡Aplausos! Gracias. Y hay noche cargada de estrella y reina la curia, un regalo que da el cielo, que es el más puro y el más fecho, que nadie ha visto jamás. Un regalo para el mundo, un camino para el hombre, una manera de amar. Hoy, tu nacimiento se convierte en melodía, y a mí la pena se me vuelve una alegría. Cuando te canto con el corazón, con el corazón. Y en mi vida todo se olvida, se entiende la llama de la vida, con tu nacimiento y no el mundo y el amor. Yo tengo una vecinita que le he buscado a la gente. Y cuando se acercan las fechas, se ponen muy sonrientes. Anda y dame un rico tazo, me dice ya al verme pasar. Cojamos una zambombita, talemos a la Navidad, que esta noche es veinticuatro, que esta noche es veinticuatro y veinticinco será. Dame una cosita, una cosita, una cosita de lo bueno. Dame una cosita, una cosita de lo bueno. Viento pares de lo bueno. Y dame uno que me da ya, que me mareo. Me parecí fuenολen, niño de cielo, de cielo, de cielo. ¿Quién le gusta a mi vecina? Ponerle guindarda al patio Y en una de las esquinas Lo mismo le planta un algod Vecinita, vecinita De la lástima del pavón Y yo le digo riendo Y yo le digo riendo Mañana no los hallamos Dame una cosita, una cosita, una cosita de lo bueno Brinda por el niño chiquitito que en la tierra lo tenemos Que me dé el aire, que me mareo Me embelece con el niño del cielo, del cielo, del cielo Dame una cosita, una cosita, una cosita de lo bueno Brinda por el niño chiquitito que en la tierra lo tenemos Que me dé el aire, que me mareo Me embelece con el niño del cielo, del cielo, del cielo Dame una cosita, una cosita, una cosita de lo bueno Brinda por el niño chiquitito que en la tierra lo tenemos Que me dé el aire, que me mareo Me embelece con el niño del cielo, del cielo, del cielo, del cielo ¡Vamos! 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 ¡Sí, ver, sí! Sí, es verdad ¡Vamos! 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 Qué gustas, Toberos, qué gustas, escucharos, disfrutaros, de verdad, qué maravilla. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Farru, que a mí me encanta, como siempre, escucharos, verte bailar. Pero a mí me han dicho que tu niña Solea baila que te mueres. ¿Es verdad o no? No sé. A ver, Juan, tú que estás hablando con Solea. Que me iba a preguntarle, es verdad, tú has dicho que cantabas y bailabas. Sí. Sí. Y te he visto cantar, pero no te he visto bailar. Igual no se atreve en la tele. ¿Sí? Sí. Ve allí al centro del escenario, a ver si te hacen un poquito de compadre, a ver qué ocurre. A ver, ya. ¿Y deboleante un poquito? ¿Sí? Uy, qué bien. No, 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 no. Dejando a mi Solea, que tengo la obligación. No, no, no. Yo te quiero, tú no knowing. La casa tú eres de todos mis padres. Ay, que te quiero. Y tocó si acaso me olvidas. ¡Azá y toma! ¡Toma y toma! ¡Toma y toma! ¡Toma y toma! ¡Ale!